Duele tener a una persona en el corazón, sin poder tenerla en tus brazos, y eso duele El amor de un pobre, es lo más sincero, el chamo con plata, solo te traiciona Desde Revenación Record, un nuevo éxito en Angel, Marquise y Brad, para tu corazón Y en mí esta vez, haciendo la diferencia, para ti, Andi Urbana Ya tú sabes, esta canción más dedicada, para todos los amores imposibles, y esto va para ti Era muy pobrecito, cuando te conocí, me gustó tu sonrisa, me enamoré de ti Quisiera tenerte, y abrazarte mi amor, y decir que te amo, que te amo mi amor No es ningún pecado, amarte mi amor, no es ningún delito, quererte mi amor No es ningún pecado, amarte mi amor, no es ningún delito, decir que te amo Puedo perderte, puedo odiarte, pero es imposible olvidarte, y esto va para ti En donde quiera que estés, escuche esta canción Puedo perderte, y esto va para ti Era muy pobrecito, cuando te conocí, tu mirada tan tierna, me enamoró de ti Me tienes hechizado, hechizado mi amor, con tu sonrisa tan tierna, y tu mirada de ángel Ya porque soy pobre, tú me vas a dejar, ya porque soy pobre, me dices que te vas Ya porque soy pobre, tú me vas a dejar, ya porque soy pobre, me dices que te vas Por el amor de mi pobre Es lo más sincero El chamo con plata Solo te traiciona Por el amor de mi pobre Es lo más sincero El chamo con plata Solo te traiciona En la vida diaria Siempre hay un tropiezo Pero con esta canción les digo No importa tener mucho dinero Solo importa tener amor En el fondo del corazón